Música Estamos con Victoria Boto que ha venido a recibir a Evo Morales aquí en Ushuaia. Bueno, lluvioso el día, pero ha venido. Sí, la verdad que estamos muy contentos, muy emocionados de poder recibir a Evo Morales en la ciudad. Es un hecho histórico, inédito para nosotros. Acompañarlo a Evo es acompañar también al pueblo boliviano en estos terribles momentos que están viviendo, donde ha habido un golpe institucional y se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Así que, acompañarlo a Evo es acompañar a todo el pueblo boliviano. Lo bueno es que Tierra del Fuego estuvo presente y está presente en cada movimiento que van a hacer en estos dos días que va a estar presente él, ¿no? Sí, la verdad que una agenda muy intensa. La comunidad está acompañando muchísimo, lleno de gente, con muestras de afecto y de cariño a Evo. Y eso es debido a su trabajo, a su militancia, a su convicción. Evo representa la dignidad del pueblo. Evo representa la ampliación de derechos para los sectores más postergados de Bolivia. Evo representa soberanía. Evo representa integración latinoamericana. Y creo que todos esos conceptos se han expresado en el cariño que la gente le ha vertido hoy. Victoria, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.